Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por venir esta mañana a esta rueda de prensa que convocamos en el área de deportes. En este caso para hablar sobre otro gran evento que lleva siete años haciéndose en esta ciudad, como es el triatlón Ciudad de Guadín. Memorial Pepe Ariza. Ahí donde esté Pepe Ariza estará muy orgulloso, como dije el año pasado, de que esta prueba lleve su número, porque es una prueba de mucha importancia a nivel, no a nivel de Guadín ni provincial, sino a nivel andaluz y fuera de Andalucía también. O sea que en nombre de la familia, muchas gracias por llevar el nombre de Pepe Ariza, porque yo creo que era un hombre que trabajó mucho por nuestra ciudad, mucho por el deporte y se merece que su nombre siga, por lo menos una vez al año, viva en nuestra ciudad. Bueno, pues decir que este año volvemos otra vez a la normalidad de una prueba tan grande como esta en el triatlón. Agradecer a Guillermo, como siempre, su grandísimo esfuerzo que hace para que esta prueba se lleve a cabo, porque realmente son muchísimas, muchísimas las horas y días que lleva de trabajo para organizar este evento. Agradecer, bueno, pues su, 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 sin querer es que está siempre al pie del cañón en todo lo que se le pide y bueno, en este caso, pues pidió que le echarle un cable en hacer el triatlón tío de Guadín y no pudiera ser menos y el ayuntamiento, bueno, pues entonces su posibilidad le ha aportado lo que hemos considerado oportuno y bueno, esperamos que la carrera y el triatlón salga perfectamente. Agradecer a la producción civil y policía local su, su trabajo y en este caso también a la Guardia Civil de Tráfico y Guardia Civil local, porque si no haya dado ninguna prueba esta, pues ya se, pues ya se, puede llevarse a cabo. Yo le voy a pasar los micrófonos a Guillermo para que nos diga los pormenores de la prueba y las características, la hora de salida, en fin, que nos diga un poco en profundidad en qué consistiera la prueba. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, cómo nos agradecerá el Ayuntamiento el apoyo a esta prueba. Ya llevamos siete años, como muy bien ha dicho Jesús, nuestro concejal de deporte. Estamos, como bien ha dicho, muy orgullosos de la prueba, del nombre que ha tomado. Pepe, donde esté, como bien ha dicho, pues que siempre estará con nosotros. Es decir, de las siete ediciones que llevamos, hicimos cinco en modalidad sprint y este ya es el segundo año que lo hacemos en modalidad olímpica. Es el doble de distancia que el sprint. Son 1.500 metros a nado, 40 de bici y 10 kilómetros de carrera a pie. El nado se hace no lineal como el año pasado, porque con el COVID nos obligaron a hacer un nado lineal. Este año se hace en la misma zona del restaurante. Desde la presa se ve espectacular las boyas, cómo se nada y todo. Y os invito a que subáis allí a ver el espectáculo, que la parte del cemento de agua creo que es lo más bonito de la prueba. Después tenemos un recorrido de bici espectacular, este año modificado. Pasamos por la Peza, pasamos por los baños de Graena, pasamos por el Marchal, por Beas, Puruyena y Guadís. Hemos unido dos pueblos más. También se sube a parte de Policar, pero solo hasta la mitad de la cuesta, entonces no llega a subir la cuesta del Policar. Total, cada vez más pueblos se suman. Los alcaldes, quiero desde aquí agradecer, además del Ayuntamiento de Guadís, a los alcaldes de todos los pueblos, que me ayudan enormemente. Cada pueblo se ocupa de sus voluntarios, que para mí es un gran trabajo. Tenemos en torno a 115 voluntarios, de los cuales son 70 o 80 de Guadís, pero cada pueblo por Beas aporta 6, 7, Beas aporta 3 o 4, o sea que agradecer desde aquí su apoyo. Siempre también los cortes de carretera que le hacemos a los pueblos, que también siempre es un poco para ellos engorroso en algunos días, sobre todo en este caso que es sábado por la tarde, pero bueno, como sabéis, tenemos la elección el domingo, nos han obligado a cambiar la hora, por eso en vez del domingo es el sábado, y salimos a las 6 de la tarde. Se iba a salir a las 5, por el calor y todo lo que tenemos encima, pues hemos visto conveniente retrasarlo a las 6, con lo cual el primero en entrar a la meta entrará en dos horas y algo, el último en tres horas y media, más o menos, para que la gente que quiera ir a ver la prueba se pueda hacer una idea. Y bueno, pues nada más, que estamos trabajando a tope, haciendo las cosas con el cariño que le hacemos todos los años, agradecer, por supuesto, pues, como veis ahí el cartel, aparte del ayuntamiento, pues tenemos patrocinadores, que cada cual nos ayuda con lo que puede. Hay gente que da algo de dinero, hay gente que da jamón, como Paco, el panadero me da pan, total. ¿Qué os voy a contar? Las pruebas estas salen desde el cariño de un pueblo que se vuelca, no conmigo, sino con el club, con toda la gente que hay alrededor, porque aunque Jesús dice que el esfuerzo es mío, pero también tengo alrededor muchísima gente, entre ellos él también, que se arrima, que me ayuda y que nos ponemos a cargar vallas, a cargar lona y a hacer lo que haga falta para que esto salga bien. Nada, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues... ¿Cuántas personas participarán más o menos en la prueba? Pues este año van a salir 170, salen 20 mujeres, ¿vale?, y el resto hombres. Este año, bueno, todas las pruebas este año han bajado mucho de inscripciones en relación a que hay muchas pruebas en el calendario. El año pasado tuvimos gente de Madrid, gente de toda España, de Málaga, de Almería, ya cada vez, como hay más pruebas en cada sitio, sobre todo este año, que ha sido un año un poco especial porque había gente que llevaba dos y tres años sin realizar pruebas, pues te hayan salido todas las pruebas que no se han realizado durante estos años y todo el mundo ha sacado una prueba para adelante. Pero bueno, 170 con todas las familias que vienen, los acompañantes, que tienen que venir con acompañantes para llevarlo al Pantana y todo, se va a notar mucho en Guadix. De hecho, pues, bueno, los hoteles y tal ya me han dicho que al ser la prueba también en sábado por la tarde, para mí a lo mejor no me he beneficiado en cuanto a la organización, pero para los hoteles y para la cafetería y para todo, pues va a hacer que la gente se quede a dormir en Guadix, y viene el sábado, pues ya se queda el fe hace noche, se quedan el fin de semana y espero que los negocios lo noten, sobre todo los que me ayudan. Bueno, pues nada, cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda. ¿Alguna baja de la inscripción al cambiar de fecha? Pues el único problema que he tenido, importante, es una buena pregunta, también se han notado las inscripciones porque resulta que además de coincidir con las elecciones, ha coincidido con las oposiciones de maestros y profesores. Y yo tengo mucha clientela maestro y profesor. Entonces, mucha gente, al salir la fecha de oposiciones a posteriori del triatlón, pues como tenía oposiciones, pues tenía que devolver dinero a bastante gente de inscripción, pues porque ha coincidido varias cosas, pero bueno, este año ha salido así la cosa y la prueba va a salir muy bien, el que venga va a disfrutar mucho porque creo que estas pruebas tienen más encanto con menos gente. Yo, ha habido años que hemos metido aquí 350, 400, son muchos metros de montar, son mucho hierro, mucha alfombra. Después el que está nadando, la ansiedad que te da la hora de salir, no lo mismo con 150 que con 350. Ahí los espacios se reducen y creo que el que va a venir se va a ir encantado de Guadix.